...una actualización informativa ya que se encuentra inundada nuevamente la cinta asfáltica en el kilómetro 260 de la ruta al Atlántico Morales-Izabal. Tenemos en este momento las imágenes en las que podemos ver que hay un automóvil completamente inundado en ese sector. Aparentemente lo están empujando, hay un camión que está intentando pasar por este sector. Se desbordó el río El Silvino. En este momento no hay paso para vehículos livianos. Vean cómo pasa este transporte pesado, este trailer en este sector. Naturalmente por la altura que tiene logra pasar, incluso parecía estar pasando a gran velocidad. Por acá está tratando de pasar otro camión un poco más bajo, sin embargo sí logran pasar los transportes pesados. Pero los vehículos livianos, no hay paso para ellos como podemos observar a través de estas imágenes que podemos observar que este carro está detenido acá. Si tiene más información relacionada con las inundaciones, envíenos fotografías o videos a nuestro número de WhatsApp al 55 34 80 61. Estaremos recibiendo sus reportes. Esto es lo que se vive en este momento en Morales-Izabal. Gracias a las imágenes que nos han enviado, pueden pasar vehículos altos. Hay un pick-up que está pasando en este momento por ese sector. Sin embargo, los vehículos livianos están totalmente detenidos. No hay paso porque se ha desbordado el río El Silvino, que está en el kilómetro 260 de la ruta al Atlántico. En Altavera Paz también se han reportado inundaciones en estos últimos días, también desprendimientos de tierra. La semana pasada también hablábamos de cuánto ha sufrido el departamento de Quiche debido a estas inundaciones. Muchas personas naturalmente están afectadas, se habilitaron albergues en estos departamentos del país. Sin embargo, el INSIBUME aclara que pronto se terminará esta época de lluvia e inicia la temporada de frío en nuestro país. Una de la tarde con 39 minutos. Gracias.